Hola, hola hermosas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y como vieron en la cajita de descripción voy a hablar acerca de las cajas de Maiko. De este video ya tiene como dos meses, del que les voy a mostrar a continuación, tiene como dos meses aproximadamente que compré, o sea como en septiembre más o menos, agosto, de dos a tres meses. Pero no se los había podido subir porque pues les estaba haciendo todo lo de navidad y pues me atraseó un poquito con todos los demás videos, pero pues este, igual pues dije algún día se los tengo que compartir porque son cosas que no, que no pasan y que salen seguido. Yo siempre iba a la tienda de Maiko's pero nunca me había tocado ver este tipo de cajas o bolsas hasta que no sé por qué razón, este, algo busqué en YouTube, algo similar, a ver si lo vendían en Maiko's para no ir hasta allá en balde, por así decirlo. Y no sé por qué todo lo busco aquí en YouTube y en fin, lo busqué y encontré que personas americanas, porque realmente saben que no sé nada inglés, pero gente americana de lo poco que le entendían era que había unas bolsas en especial y que a veces había cajas de cuatro dólares, tres dólares, hasta dos dólares. Y que ahí metían prácticamente como a lo mejor las cosas que están en cel y todo eso, entonces dije cuatro dólares se me hizo así como que super rápido y dije a lo mejor aquí ni siquiera existe eso. En fin, ese día me tocó ir con un primo mío y sin querer y sin buscarlo, la verdad chicas, iba por otra cosa, ya ni me acordaba de eso. Vi dos cajas, entonces a lo mejor y ya lo había visto antes, pero nunca pensé que si era ese el precio de toda la caja. Bueno, me encontré con tres cajas de cuatro dólares y compré una, la fui a destapar al carro, así como que le di una revisadita, debo de confesarlo, y vi unas cositas que van a ver ahorita, entonces dije no, regrésate por otra, te tienes que regresar por otra. Bueno, lo que les quiero decir ya, sin más preámbulos para empezar con el video, es que esas cajas, este, ya pregunté y esas cajas las sacan como a finales de cada temporada, por lo que me dijo la chava, a finales de cada temporada, por ejemplo, ahorita que va a pasar la navidad, a lo mejor cuando pase sacan como lo de navidad y esas bolsas son las que van a juntar. Y, este, pues conviene dos dólares, nunca me ha tocado ver de dos dólares, pero les digo, estas cajas de cuatro están súper bien. Entonces, bueno, nada, espero que ustedes un día se encuentren alguna de estas cajas, porque yo la verdad seguiré buscando. Y, bueno, vamos a comenzar, espero que les guste mucho. Bye, bye. No, 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 se me olvidó el baile de que tenemos nuevo intro. No, eso lo hacen cuando tienen más suscriptores. Así es de que, espero que les guste mi intro. Entonces chicas, una la verdad es que ya no me aguanté y la abrí porque estaba un poco abierta Voy a comenzar por esta, que la verdad de todos modos no me arrepentí de haberla comprado Porque si le alcancé a ver más o menos que era, le vi esto y entonces pues rapidísimo la abrí Y era todo lo que había en esta caja, pero déjenme decirles que estos son súper útiles y me encantan para los juguetes de mi niño Y me encantan de organizadores como para las toallas y son de muy buena calidad porque lo que venden ahí la verdad está muy hermoso A veces está muy caro, pero francamente al verlo son 5 por 4 dólares, se me hizo súper barato que fuera con taxas Te va a salir en un dólar, cada uno sin taxas como quien dice y la verdad si no me arrepentí de haber comprado esta Aunque era todo lo que había y la verdad es que en otros videos vi en unas que salían muchísimas cosas Entonces pues igual no me arrepentí porque esto me sirve perfectamente Y vamos a abrir esta A mi la verdad todo lo de ahí me encanta, igual aunque fueran cosas de manualidades, este igual estaría yo feliz Porque a mi me encanta todo lo de ahí Y vamos a ver que hay Me salió otro igual Otro igual de estos, entonces ya tengo un montón, creo que voy a vender unos Bueno voy a comenzar, estas florecitas pues a lo mejor no son muy buenas pero la verdad es que no son feas Y de verdad desde ahí venden cosas muy muy caras a menos de que las encuentres en especial Pero aquí 8 dólares cuesta este Aunque tuviera el 50% yo no pagaba 4 dólares por este a menos de que fueran como de otro tipo de flores Porque esto es puro plástico Y esta si me gustó y esta ya estaba en especial en 3.50 pero igual vean que bonito es de aluminio Me encantó Y esto, oh miren esto como para el banco Vean esto está increíble, es una conchita de mar y está pesadita 20 dólares cuesta esto Wow que bonito ya Me salieron estos platitos que igual así como que no son la maravilla Son platos desechables Pero igual se ocupan para alguna fiestecita Cuando viene gente aquí a la casa también los puedes utilizar Vean, dos paquetes de servilletas Y lo más bonito que me salió en esta caja Vean nada más lo que pueden meter en esas cajas Wow de madera O sea ya con esto ni siquiera los 4 dólares Cuesta 25 dólares su precio regular Ni van a alcanzar 25 dólares su precio regular Pero vean está de buen tamaño Está muy bonita La verdad es que ya con eso Mis 8 dólares están más que bien pagados Y pues eso es todo por el video de hoy Yo les quisiera hacer este video Porque la verdad yo nunca había visto esto Y les digo que hay bolsas hasta de 2 dólares Entonces hay que comprar Si por ejemplo tú te dedicas a hacer manualidades Y te encanta la decoración Este es el mejor lugar para comprar Y esto de verdad que Me encantó Había otra caja Nada más había 3 Y de hecho estaba tentada a traérmela Pero la otra caja alcancé a ver Que eran bolas de estambre Y a mí me encanta hacer también Este bufandas y todo Pero ahorita estoy en un momento En que estoy muy ocupada No nada más en mi trabajo Sino en otras cosas Entonces no le vi tiempo de hacer Entonces dije Me voy a esperar a la próxima Que haya bolsas Y que en las bolsas Yo veo en los videos Como que si se puede ver más Lo que hay dentro Pero Niñas No olviden suscribirse